¡Suscríbete al canal! Durante esta cuarentena del COVID-19 que ya ven que estamos en casa y no podemos salir Algunas cosas no podía salir a comprarlas a tiendas Entonces pues tuve que ordenarlas por internet Y pues les voy a estar mostrando algunas de las cosas que compré Pero bueno, así que vamos a empezar con las cosas que ordené Y bueno, lo primero fue esto Este se lo ordené a mi sobrina Y si recordarán yo tengo un case que es para los lápices Pero el mío es más grande De hecho acabo de ordenar otro porque necesito otro Pero vean, le ordené uno a ella Pero el de ella es más pequeño El de ella es así como tamaño de un libro Y el de ella tiene diferentes zippers Entonces este se puede abrir así Y abre... Lo voy a abrir todo para que vean Y ella los cogió un morado porque le dije ¿Quieres morado o quieres rosa? Porque eran las dos opciones que tenía Y te pidió el moradito Entonces bueno, es así y luego... Vean... Y aquí trae una sección para poner la sacapuntas O cosas de ella trae unos... Trae los de estos de los... ¿Cómo se le dicen? Las puntillas para los mecaracopensos Entonces bueno, es así Pero sí, este fue el que le ordené a ella Este me parece que me costó 10 dólares 10 y felicitas como 11 dólares Pero sí Y le gustó, le gustó mucho Porque ella no tiene tantos mismos colores como yo Entonces pues para ella algo así estaba perfecto Y pues sí, le ordené este Y vean, es así como brillosito Como de seda Está bonito Y bueno, ordené también Vitaminas Ordené estas que son para... De la marca de Nature Made De 250 miligramos Con biotina Creo que se dice en español Estos son para cabello, uñas y la piel Estas no sé si emocionan No les quiero decir si se las recomiendo o no Porque es la primera vez que las voy a probar Estoy tomando otras vitaminas Y bueno, vi que estas estaban Entonces pues quise comprar estas Para probar algo diferente Así que ordené esas Y ordené también estas que son de la... Alive O Alive Y son este Multivitamin Adult Gummies Estos son de goma Son así como tipo gomitas Ya las habría hecho Huelen rico Huelen como a fruta Pero sí son En forma de gomita Y estas son multivitaminas Y bueno, también ordené Soft Soap Este tenía una promoción también en Amazon Este es jabón normal para las manos De esta marca de Soft Soap Estos en... Vamos por ejemplo En las tiendas Yo a veces compro este Procuro comprar el de Bath & Body Ahorita es imposible encontrar el de Bath & Body Aparte que el Bath & Body de mi ciudad Está cerrado porque está dentro del mall Y el mall está cerrado El centro comercial Entonces Este es el otro que compro Cuando no compro el de Bath & Body Compro este Cuesta alrededor de 1.25 1.29 en las tiendas Así Pero Resulta Que Se está acabando Por todo lo que estaba pasando Volvemos a lo mismo Todo el jabón de manos Antibacterial Todo eso se está acabando Entonces no había tiendas Y resulta que lo pusieron en Amazon Los pusieron en... Me parece que eran 5 botes por 5.50 Entonces pues salí aproximadamente A un dólar cada bote O a un dólar con 5 centavos Entonces ordené Y me llegaron 5 de estos Ordené esos Y aparte tengo envío gratis desde Amazon Así que pues súper padre Y ordené desodorantes de estos de Imari Y estos son de Labón Sí, yo uso desodorante de Labón Desde los 90's he usado estos Y son los únicos que me gustan De esta fragancia y de otras O sea, la fragancia realmente no importa Simplemente que sean de Labón De este tipo de Rowland Porque me gustan estos de bolita Sí He intentado otros Y la verdad no me gustan He intentado unos Que es el más caro Y que es el más bueno Y que de barra Y que de los que desaparecen A mí no me gustan Estoy tan acostumbrada De estos que solamente estos compro Resulta que Volvemos a lo mismo Ahora que estamos en cuarentena O que estamos todavía en cuarentena Entonces yo los compro Hay una tienda donde los compro Me cuestan un dólar Resulta que esa tienda está cerrada O sea, dije yo No puede ser ¿Dónde los voy a comprar? Y se me ocurrió revisar en Amazon Y en Amazon Alguien nos estaba vendiendo En... Me parece que eran 5 desodorantes Por... 6 dólares Sí, me parece que eran 5 por 6 dólares Y aparte de envío Eran como 5 dólares Ese sí no tenía envío gratis Porque... Pues no, simplemente no calificaba Para el envío gratis Pero sí Entonces me salieron aproximadamente Ya... Si calculas así de que el envío Porque por allá de 11 dólares Eran 5 dólares De los desodorantes Más... 6 del envío Me salió como en que 11 dólares Por 6 desodorantes Entonces estuvo bien Dije pues aproximadamente Había dicho 1 o 5 Pero no En realidad eran 6 desodorantes 6 desodorantes Por... ¿Dónde se salen como? Aproximadamente 2 dólares cada uno 1.75 Entonces dije bueno Los ordeno Porque prefiero ordenarlos Y no quedarme sin... Porque ya a veces me había acabado El que tenía Entonces dije yo No puede ser Tuve que ir aquí a la tienda Así rapidito A comprar uno de esos de barra Nada más en los que me llegaban Y pues ya Y bueno Lo siguiente es esto Y este es el NYX Liquid Suede Que viene siendo este Y este también lo ordené De Amazon Este también Este me parece que este Este labial de NYX Este labial de NYX Era de... Me parece que 8 dólares 7.99 Pero tenían una promoción Y me salió en 1 dólar y 25 centavos Así que ni lo pensé O 1... O 1.50 creo este 1.50 el otro Ahorita le voy a mostrar el otro Ah sí 1.50 Entonces se me hizo súper bien Me ahorré como... ¿Qué será? Como 6 dólares 6.50 Bueno vamos a ver Este Como verán Es un rojito Sí Este es súper bonito Es un... Me parece que es un mate No, dice suede Pero vean Qué bonito color Es un rojo Súper, súper rojo Y el otro que ordené Fue este Que también es de la marca NYX Y también es un... Este... Un lippy Y bueno Este era Me parece que de 5.50 Y me salió En 1.25 Ese fue de 1.25 Ese me parece que de 1.50 Entonces sí Ordené los dos Y este es un rojo rojo Y este es como más como rosita Pero sí Pero sí Pude ordenar esos dos Entonces este Está súper bonito este color Fenix Que fueron unas Jelly Roll Moonlight 10 Pens Estas las voy a estar abriendo En un video Así que esperen eso Próximamente Vienen siendo estas Y estas son las Moonlight 10 Son las plumas De gel Pero son como que las De colores neón Entonces bueno Estoy súper emocionada Por probar estas Porque mi esposo Si recordarán Me regaló unas Para Navidad El año pasado Creo Pero sí Acá que mi esposo Me ordenó unas Este... No me acuerdo si fue para Navidad O nomás así Pero eran Plumas de gel De brillo Y bueno De esa misma marca Me encantaron Entonces bueno Pues ahora ordené Estas que son las De neón Y estas me costaron Me parece que No me parece Sí me parece que 13 dólares Estas no me costaron Tan baratísimas Pero sí más baratas Que en Mycos Porque en Mycos Yo las he visto Y en Mycos Estaban me parece Que como en 16 dólares Una cosa así Entonces Aparte siempre que iba No tenían este paquete Siempre se les termina este Y las tenían individual Y sin individual Me parece que las dan Como en 2, 3 dólares Cada pluma Entonces dije No mejor no espero Y pues que bueno Porque ahora Pude ordenarlas Por un poquito menos Y me llegaron El paquete de 10 Entonces bueno Pues ordené esas Y también encontré Estas Y estas estaban En su promoción Estas también eran Como también les digo En Mycos Pues obviamente Cuestan también lo mismo 15, 16 dólares Y en Amazon Están a precio regular Estaban me parece Que en 12 o 13 dólares También Al igual que las otras Pero Estas estaban En promoción En 6 Entonces ni lo pensé Y las agarré Y estas son así Se alcanzan a ver Aquí arriba Estas son las Glaze Que son así como Como brillosas Pero como Como aperlado Como un brillo aperlado Si alcanzan a ver ahí Entonces Y estas puedes escribir Sobre vidrio Con ellas O sea Puedes escribir en papel Pero se supone Que también en vidrio Como por ejemplo Las esferas Puedes dibujar con estas Entonces pues quiero probar Eso a ver como escriben En vidrio Porque pues será interesante Ver eso Y si recordarán Como les comenté Mi esposo me había regalado Estas Estas son las que Él me había regalado Que son unas Jelly Roll Que las puse aquí Las saqué de mi De mi estuche Porque metí unos lápices Ahí Y bueno Pues esperando Otro estuche Que me llegue Por cierto Que no voy a ver En este video Pero posiblemente Luego haga un video Cuando me llegue Pero bueno Estas son las Jelly Roll Y estas son De este paquete Vean los colores Así súper bonitos Y son las de brillo Estas son las que Tienen así brillo Por eso en la parte de atrás Las tapas tienen brillo Porque son las Jelly Roll Pen Metallic With Glitter Y Vean Acabo de ordenar Estas Que son De las mismas Pero son colores Así como que Más oscuros Entonces pues Estoy súper contenta De poder Ver cómo funcionan Estas Porque son Básicamente De las mismas O sea Metálicas Pero este set Son diferentes colores Entonces bueno Próximamente van a estar Viendo la reseña De todas estas plumas Que ahorita No voy a abrir Nada más es haul Les voy a mostrar Nomás lo que es Pero próximamente Haré un review De estas Entonces Pero sí Estoy súper contenta Porque ya pude Colección Pude completar La colección De estas Que me había regalado Mi esposo Que me encantaron Están súper padres Estas Las recomiendo Y lo último Es algo que tengo Mucho que quería Pero estaban algo caros Este O sea Están baratos Considerando que son Un Como una réplica De otros Que son mucho más caros Pero en realidad A mí sí se me hace Un poquito caro Gastar Tantísimo Ahorita Les voy a decir Y son estos Son los Ohuhu Markers Ordené el set De 80 Tienen el set Me parece que De 20 De 40 De 60 De 75 De 80 De 100 Y de 120 Yo ordené el de 80 Y viene siendo este Y estoy súper contenta Son unos marcadores Y esos son marcadores Como les digo De la marca Ohuhu Vienen en este case Que igual Lo voy a estar abriendo En un video Próximamente Así que esperen eso Si quieren verlo Voy a hacer swatches Voy a hacer un dibujo Voy a hacer todo Pero sí Quería esos marcadores Y esos marcadores Me costaron 50 dólares Eran de 48 dólares Pero ya con las taxas Y el envío Y todo eso Me salieron como En 55 Con lo que pagué Por estos Así que pues La verdad es que Por eso Por ese motivo Es que digo Y son 80 marcadores Entonces son aproximadamente Como No sé Como alrededor De 50 centavos Cada marcador Aproximadamente Si lo ves así Dices Pues este es súper barato Pero si piensas Cazaste 50 dólares En marcadores Pues sí Se me hace caro Pero en realidad Esos marcadores Son este Son como una réplica De los copics O de los copics Que esos copics Cuestan Como Estamos hablando Como de No sé 40 marcadores O 50 marcadores Por 190 dólares O Creo que el paquete De 70 Te cuesta Como 300 dólares O 60 60 Por 300 Algo así Entonces son carísimos Y estos son como Que la copia De estos Pero es una copia Muy buena Se supone Entonces pues Quería probarlos Entonces sí Por eso les digo Estaban baratos Para lo que cuesta Nosotros Pero pues 50 dólares Por marcadores A mí la verdad Se me hace caro A lo mejor otros No a mí Pero bueno Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye